ay qué bonito estamos en en el lago del oso del oso grande no es el oso gordo donde los patitos creo que está haciendo mucho frío estamos pasando bonito ahorita venimos aquí a tomarnos unas fotos a grabar un poquito celebrando mis 30 años Dios mío el primer 30 todavía me quedan horas para tener 29 en fin Big 30 así que aquí estamos ¿qué es acá? las montañas de San Bernardino está bien bonito mucha nieve muchos patos no sé cómo no les da frío qué rico está un poco frío mejor me tapo un poquito bueno vamos a ver qué nos encontramos estamos caminando a la orilla del lago tuvimos que comprar cadenas para venir ya que las requiere el Highway Patrol la policía de acá así que al ratito que nieve y regresemos a Los Ángeles vamos a tener que ponerlas qué montón de patos qué rico qué linda las montañas bueno vamos a ver qué más encontramos allá arriba bueno ahorita encontramos un pedacito de del lago que está congelado aquí hay agua oh shit ahí dije shoot no 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 lo que no tiene nada que hacer y hacer travesuras nada más vamos a ir afuera vamos a subir aquí a la montaña ok vamos a ver qué más grabamos bueno aquí seguimos congelándonos aquí estamos en y como ven está bien concurrido de patos ya que no hay gente alrededor está un poco de frío se pone un poco más ocupado para navidad y todo ese tiempo lo cual faltan días ya que ahorita es hoy es 5 de diciembre cuida con el agua hoy es 5 de diciembre así que ya en poquito tiempo esto va a estar completamente concurrido la bandera bueno vamos a regresar a nuestra cabaña a meternos al jacuzzi a descongelarnos un rato así que aquí estamos en Big Bear disfrutando de mis 30 años chau 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 Gracias.